Oye, dedicado a todas las familias, la familia es la base, la familia es el centro y pa' triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro La familia es la base, la familia es el centro y pa' triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro La familia es la base, la familia es el centro y pa' triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro Lo más importante hermano es la familia, tú sabes que puedes contar con ellos noche y día te dicen las cosas sin hipocresía, te enseñan, te aman, te entienden, te guían En la buena, en la mala, están contigo, nunca te fallas En la buena, en la mala, están contigo, nunca te fallas La familia es la base, la familia es el centro y pa' triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro La familia es la base, la familia es el centro y pa' triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro En la buena, en la mala, están contigo, nunca te fallas Hoy estamos festejando Entra allá, no tengas miedo, no te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena es una artista Ves que yo te lo decía Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue son las tres Y mañana Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos Con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla Quiero brindar De corazón Brindo por la familia De corazón Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Gracias Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Gracias No, gracias ¡Infinera!